Bienvenidos a un toquín más, yo soy Pepe. Yo soy Chato y Pepe, por fin, se viene el Vive Latino 2024. Bueno, y es que aparte tú sí eres muy fan del Vive Latino, ¿no? Sí, ya llevo 10 años, esta sería mi décima edición. Justamente mi primer Vive Latino fue el 2014. ¿Tú cuál fue tu primer Vive Latino? No, yo casi no soy fan del Vive Latino, pero la verdad me tocó el del año pasado. Contigo. De hecho, ya no vimos. Y la pasé súper bien, porque además, pues en el público me encontré a Sabino. Y... Ah, estábamos grabando, me acuerdo que una vez estábamos grabando a Café Tacuba, bajamos y nos encontramos a la mañana de un shot que va a estar en este cartel. Y estuvimos un ratito con él platicando y caminando, de hecho, fuimos a ver una playera. Que, por cierto, la noticia del momento es que, bueno, ya el cartel se los vamos a estar dejando ahí, que ya se lo saben los fanáticos del Vive Latino, uno de los que ya tiene su boletito, ya se lo saben, pero no está de más. Ahí les vamos a dejar el cartel, ahí en grandecito, porque hay modificaciones. Hay una modificación de último momento, nada más y nada menos que Santa Fe Clan. Se agregó al cartel y, pues, nada, ¿no? ¿Quién no va a querer ir a ver? ¿Tú? ¿Tú quieres ir a ver? Pues, bueno, no soy muy fan de Santa Fe Clan, pero, pues, claro que puedo ir a echarme ahí una carrolita de él. Yo sí, se agregó para el día sábado y, claro que sí, que voy a estar ahí. ¿Y para ti cuál día es como el que está pesando más? Híjole, es que los dos días están muy buenos, los dos tienen de dónde agarrar, ¿sabes? Los dos tienen, este, siempre. O sea, al final por eso lo dividen para que tengas ese dilema y termines comprando los dos. Pero yo me voy más por el domingo. O sea, creo que hay más bandas que, o sea, de mi gusto, tanto las de nostalgia como las nuevas propuestas. Creo que me inclino más por el domingo, ¿tú? Pues, yo ahí me supe un chismecito, no sé si sea cierto, pero el que canceló es Scorpions y va a entrar en su lugar, Billy Idol. Ok. Es que, a ver, desde hace tiempo, este, Paramount, ¿no? Se supo hace noches, este, que Paramount se bajaba del barco porque ahí hay un misterio sin resolver todavía y qué está pasando con la banda y demás. Pero bueno, el Vive Latino le dio solución. ¿Y qué soluciones le dio? Bueno, en realidad creo que más bien Kings of Lion va a estar sufriendo en todos los festivales donde vive este Paramount. Y uno de esos fue el Vive Latino. Entonces, unas por otras, ¿no? Se nos va a Paramount, que sí duele, pero también anuncian al Kings of Lion, dices, ¡ah, caray! Que también hubo muchos comentarios así de, por fin, o sea, los opieron solucionar y yo sí voy ahora. Sí, sí. Como que hubo de todo, ¿no? Tanto los que sí querían ir a ver a Paramount y que están dolidos, como los que al ver la noticia de Kings, que, a ver, a mí me gustan las dos bandas, pero la verdad ver a Kings fue como, sí hubiera ido a ver a Paramount, claro, pero ahora con más razón voy a ver a Kings of Lion. Me considero un buen fan de ellos. De la banda, sí. Ahorita nos vas a cantar una canción al final. De una vez, ¿no? Y dice... Entonces, Vive Latino, 16 y 17 de marzo, ya sea ya unos días, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Cambio de sede, por cierto, porque siempre ha sido en el Foro Sol, como dice, pero bueno, se sabe de la remodelación, exactamente. Este, todo se sabe, ¿no? Todo se sabe aquí, pero al final, justamente, la intención del video es justamente que te vayas preparado, que no se te pase nada, que todos los datos sabidos y por haber, esto se ha entrado aquí, ¿no? Sí, además también tuvimos dos entrevistas con dos personas que van a estar en el video latino, que es el buen... Bueno, René. René fue René. Y además, pues, Banda Bastón. La banda. Que se los vamos a estar dejando aquí, porque nos dieron unas recomendaciones para que ustedes, que van a ser primerizos en ir a un festival, se la pasen increíble. Bueno, el buen Muelas de Gallo nos dejó unas recomendaciones. Ahí vayan a ver el videito, porque nos estuvo contando todo lo que está preparando para este Vive Latino. Y vaya que se vienen cositas que vienen por ahí. Sí, nosotros que ya no las sabemos, ya estamos ansiosos por ir. También René, ¿no? Nos dijo así, viendo unas cositas que está preparando. Nos dejó tarea, por cierto. Nos dejó tarea también. René. Un saludo para René. Un saludo para René. Y, pues, ¿a qué más se le vea a Lleve? Justamente, pues, ya que vinieron, ya que lo tuvimos aquí al buen Muelas de Gallo, es que yo me considero muy fan de la banda Bastón Amigo. Entonces, hay un dilema ahí, porque ya vi los horarios, la banda Bastón se empalma con Hombres G. Afortunadamente, he podido ver a los dos. He podido ver tanto a Hombres G, que es un ambientazo también, y he podido ver a la banda Bastón, pero hay un sentimiento con esta banda que, la neta, creo que voy a sacrificar a Hombres G, porque no sé qué tiene la banda Bastón, que me gusta mucho, que me hace su rola. Me gusta. Encuéntrame, todo momento. Y yo creo que principalmente por la banda Bastón, digo, no sé si hay... Muchos dirán, ay, pero también esto va a estar... Ah, Kings of Lion también va a estar el domingo, claro. Principalmente esas dos. Ya de ahí, pues, claro que voy a querer ver a Sabino, claro que voy a querer ver a... Híjole. Es que también los horarios, necesito verlos bien, porque se empalman unos con otros, ¿no? Tú, no sé si preguntarte, porque ya todos sabemos a quién vas a ver, ¿no? Yo voy a ir a ver al Revelle del Pop, al buen Sab Hop. Sí, otra edición más donde te voy a estar viendo es a mi... Super fan igual de Sabino. El sábado me hubiera podido... Me hubiera gustado ver también a Long Shot. También de la Nova, ¿eh? Como que es una sorpresa que... Si era de la Nova, no sé, me causa como cierta intriga verlos. Ese, a ver, a mí no es un gusto culposo, ¿no? Porque siempre me ha gustado y lo reconozco y demás, pero creo que, al menos en este Vive Latino, siento que se va a llenar escenario. Siento que... Mucho sí fue como, ¿qué? ¿Verdanova en Vive Latino? Pero claro que... Claro que se va a llenar de escenario, estoy segurísimo. Y también tenemos aquí la MAG, o sea... A Panteón, a Babasónicos, que, pues, bueno, Babasónicos ya... Es más del Vive Latino de ellos que de cualquier otra banda. Hay que darle un reconocimiento a tantos Vives Latinos que... Dato Curioso es la banda que más veces ha presentado en un Vive Latino, ¿no? Y sí, los vamos a ver, también tengo ganas de verlos. Es un buen Vive Latino, es este... Que también, otra sorpresa, por ejemplo, que te encarompa, ya no es de Indio, ahora es de Amazon. O sea, sí, sí va a seguir... Este... Vamos a seguir tomando esas chalitas, pero sí, ya el escenario principal, ya tiene otro patrocinador y... Pues nada, a ver qué sale. O sea, va a haber muchos cambios en esta edición de Vive Latino, principalmente por la sede, ¿no? O sea, que vaya, estamos ahí a unos cuantos metros, kilómetros, no sé cuánta distancia sea, pero estamos en la misma área, ¿no? Pero, creo que sí nos va a llegar esa nostalgia de querer entrar al Foro Sol, ¿sabes? Y ver el... La grada, la grada. Pues sí, de todas maneras, los cambios nunca son para mal, estos cambios son buenos y esperemos que el Vive Latino sea lo que siempre ha sido un gran festival, ¿no? Y pues... ¿Qué recomendaciones tenemos aquí? Pues las de siempre, ya se las sándwich. Ya se las sándwich. Lleguen temprano. Pila. Pila la pila, y pónganse pilas, porque acuérdense que está el amante de la gente siempre. Ya no hemos escuchado casos, ¿verdad? Pues según yo, en el de... Bueno, siempre hay, ya sabes, el amante de la gente, porque en el IDI sí también, luego, cada banda mano larga que estuvo robando celulares. Entonces, guárdenlo bien, porque pues, tu experiencia propia... Siempre cabidos. Siempre cabidos. Siempre a la vista, a la mano, este, híjole, es que todos... Es que... Es que también, es que sabes que también ellos agarran a la gente que está en miope, que ya está tomada y eso, y sobre de ellos. Entonces, si vas a tomar, tu celular acá, ya no lo saques, candado, cita, más que ni acá, y no te van a robar. Todo lo necesario y como le decimos, la pila bien cargada porque vas a querer grabar todo, todo. Sí, además la memoria. Acuérdate de... Acá también de experiencia personal. Haz espacio, porque luego te puede pasar que estás grabando y de repente... Se acabó la memoria. ¿Qué pasó? Y... Bloqueador. Bloqueador. Gorra. Buen billete porque acuérdate de tus cashless. El buen muelas, una... Muelas de gallo, una buena recomendación que nos dio, que no la habíamos considerado y que creo que nadie te lo dice, pero que es muy buena, es tomar mucha agüita, digo, está muy pequeña, pero... Vamos a poner la cara de muelas aquí. Sí, recomendación de muelas le voy a poner. Toma mucha agua y tiene mucha razón, o sea, vas a estar mucho tiempo en el baño, sí, pero una, no vas a estar tan... no la vas a sufrir tanto, no la vas a padecer tanto. Otra te ayuda para pescarte, obviamente. Este... Es más barata que la cerveza. Y si vas a tomar, justamente no te va a dar cruda porque te va a estar bien hidratadito, entonces, es una gran recomendación que nos dejó el gran muelas de cáncer. Yo siempre lo que hago es también echarme afuera unos taquitos que están más baratos para, digo, llegar con el estómago un poquito lleno y adentro, pues ya nada más una cenita, una ya tarde noche. Los clásicos, güey, los esquites, son los que nunca pueden faltar. Sí, yo los jochos, ¿eh? Creo que los jochos son como que... Siempre hay de todo, hay de todo. Yo creo que hay que ser aquí team esquites, team jochos. O hamburguesas. ¿Cuál sería como el bajón ideal para un festival? ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Bueno, es que tuvimos una experiencia con una pizza, pero bueno, ahí también nos la volamos, ¿no? Si la ves individual, ¿está bien? O sea, ¿la pizzita? Pues es que la verdad la pizzita está como más suda, medio dura, ¿no? O sea, a mí no me gustó. Ustedes en los comentarios igual se la han enjambado. Sí, como último recurso, pues ahora le van, ¿no? Pero sí, luego está raro. ¿Cuánto costaba? ¿80 pesos? ¿140 pesos? No me acuerdo. Si te quedan 140 pesos, pues una pizza. Pero sí, la verdad, digo, esa vez nos la volamos, también nosotros éramos cinco personas para una pizza individual. Pero sí, o sea, las cosas malas eran que ya no estaba tan calentita, yo estaba bien más suda, entonces no sé, entonces mejor vámonos por los requites, por los tochos, como recomendación, si quieres tu pizza, pues también está bien, Ah, entonces, Autódromo Hermanos Rodríguez, 16 y 17 de marzo. Le estábamos viendo el line-up y empiezan a tocar como desde la una de la tarde, entonces, pues caigan de temprano, porque acuérdense que después se hace el despapalle y el metro, porque, ah, bueno, no sé si también lo del metro, o sea, ¿quién va a estar? Ustedes también sí saben porque creo que las últimas tres líneas del metro de la línea café están cerradas, entonces creo que tienes que bajar en velódromo y caminar o creo que de ahí sale un metrobús. Hay que tomar esas precauciones de donde vengas, si vienes del Estado de México, si vienes incluso de otro estado, toma tus precauciones con todos esos temas porque nunca se sabe. Por eso es bueno llegar temprano, por muchas cosas. Una, evitas tráfico, evitas este problema del metro. Iba a decir este. Este problema del tráfico del metro y una vez adentro, como que ya no estás tan apresurado por llegar a querer ver a la banda, ¿no? Entonces, si tu banda toca, no sé, un ejemplo dos y media y tú estás desde las dos, esto da tiempo de ir relax, de ir a pasar por una chelita, por algo de comer, por lo que tú quieras, relax, y llegar a tiempo, ¿no? Y ya no estás corriendo y ya no estás en el tráfico o ya no vi a mi banda, ¿no? Entonces, siempre es bueno llegar temprano. Y aparte también, siempre tocan temprano como bandas que apenas están ya empezando a merfer, ¿no? Entonces, creo que también si te das una vuelta y conoces una de esas banditas, pues te puede llevar una gran sorpresa. Sí, y siempre, de eso se trata este festival de conocer también más allá de, el Santa Fe Clan lo quieres ver, claro que, este, Kings of Lion, claro, no sabes, pero también hay bandas que de repente pasate a la carpa intolerante, que de repente pasate tempranito a otro escenario, nunca sabes, nunca sabes, y a mí me pasó, por ejemplo, hace años con Kak Madajaka, yo no los conocía, estuvieron en un vive latina y dije, pues qué, yo me voy a ver otra banda y ahorita me arrepiento muchísimo de no haberlos visto en ese momento, digo, afortunadamente ya los vi, pero en ese momento no los vi y los pude haber conocido de una gran manera, entonces nunca sabes qué puede pasar y nada, date unas vueltas y conocer otras propuestas. Sí, ¿qué te parece si les pedimos a toda la gente que nos esté viendo que nos dejen una cancioncita de algún artista que va a estar en el vive latino y armamos un playlist para que toda la banda que lo quiera les dejamos aquí el QR, por ejemplo, el QR, tips. Fíjense un Kemón, y ya está. Pero un Kemón de la música, no un Kemón de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!